Y así es como comenzamos con la siguiente lucha de esta noche Y Real Bala no podía faltar el ingreso de la dinastía Linares El hombre que ha tratado de tener su campeonato en su cintura Como el de promociones Aro o el de promociones Victoria Él es Damos y Caballeros, Raymar y Real Bala Oye cuidado porque en esta noche no se encuentra totalmente solo Muy bien compañero, muy bien José Daniel Sino que está acompañado del mismo Julio Banderas Y así estamos yendo al ingreso El ingreso de la joven promesa aquí a la arena GDL como es legendario Y también el ingreso de la bomba Villa Vamos por Villa y Real Bala Y así es como ingresa Rayal la bomba Villa En esta noche de la arena Guajara Y así lo estamos escuchando muy bien compañero Escuchemos al anunciador oficial Siglo Siglo Rúl y Santana Ibrana Le bombo en el fero Siglo Le quino Vivi 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 de por vida y una puta de madera y manchese los pocos, ellos sufren de seguir a su mano ¡Gracias Dios, homies! Comenta de mi Jonathan, yo no lucho con niños, cabrón Antes de finalizar la función, a nombre de mi familia, de mi señor padre, mi madre, mi hermana y de un servidor, quiero darle las gracias por tanto apoyo que hemos recibido hacia mi familia, yo sé que la familia luchística no me deja solo y nunca me va a dejar solo, yo tengo que agradecerles por lo que han hecho por mí a todos y cada uno de mis compañeros, muchas gracias gracias por estar ayudándonos, gracias por el apoyo moral y primero Dios, mi señor padre va a estar bien, muchas gracias y que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 Y así estamos arrancando con las acciones, muchas más gracias hacia Brian, la bomba Villa y así estamos arrancando con todo esto, mi hermano José Añez Y así arrancamos con esta lucha, que luego que sí vemos inmediatamente como se dio un cabezazo y le dolió a los dos, pero vamos a ver como el mismo Rayman sigue golpeando duramente el mismo Rude Santana, vemos a un legendario que lo han bajado de su bicicleta el mismo EGRED ECUO hacia el mismo Sigma y vemos Rayman la estrangulación hacia Rude Santana y lo está estrangulando, vemos como por parte de la rudeza Rayman se hace presente hacia Rude Santana y Willy Banderas ayudándola a Rayman y mientras tanto vemos como soporta, soporta, soporta así le dice a Rude Santana le está diciendo que soporte y así vemos directamente como se torniqueta el brazo Sigma que no lo quieren dejar ingresar al cuadrilátero y así vemos directamente como esos luchadores están llegando con todo están llegando muy recios esta noche y mientras tanto Sigma llega a la salvación se le va a bule banderas, pero pues parece que no lo dejaron y viene el raquetazo de Rayman hacia Sigma cuidado, cuidado porque al parecer Rayman esta noche lo va a bautizar el rey del raquetazo que en la arena GDL va a llegar hacia un joven como es Sigma y mientras tanto vemos como iba Rayman se da de palabras, se da de palabras y le suelta ese raquetazo duramente a los Sigma que lo acaba de derribar hasta a mi me dolió hasta a mi me dolió el pechito José Daniels que tremendo raquetazo y así el mismo Sigma un joven, un joven talento de la arena Roberto Paz y hoy por hoy lo hemos visto muy activo en este 2024 también 2023 está llegando hacia un evento muy importante hacia la carrera de la bomba Villa esta va por Villa, sí señor y ve directamente como le están llevando de costa a costa esquina a esquina Delirio impactando y la oportunidad para Greg Echuk y la oportunidad del mismo Greg Echuk que lo trata de amenazar parece que lo dejaron conmocionado al mismo Brian Villa mientras tanto vemos como Delirio, al mismo Rayman y al mismo Greg Echuk creo que son los luchadores más pesados creo que hicieron un buen equipo para enfrentar a sus rivales de esta noche así es, así es compañero vemos directamente como lo está llevando con tremenda paliza en esta noche y Rubio Santana Rubio Santana intentando ingresar al cuadrilátero para poder conseguir algo al respecto sobre esto pero no lo está consiguiendo solamente se está llevando tremendos golpes por parte de estos rudos como es Delirio, Rayman, Greg Echuk y Willy Banderas que sí lo están castigando utilizando las cuerdas a su favor quiero que sí vemos cómo sigue golpeando duramente Rayman hacia Rueda Santana pobrecito que lo acaban de bajar y vamos a ver qué va a pasar en esta noche que va en la arena Guadalajara así es, aquí en la arena Guadalajara mi compañero atención porque cómo lo están llevando con tremendos golpes sobre esta lucha sobre esta noche así es la oportunidad para el legendario es el turno para el legendario para poder recibirlo con tremenda paliza y los raquetazos duramente que le da Rayman al mismo legendario recordar que el legendario es uno de los luchadores que se sigue preparando también para los raquetazos Israel Fala este hombre en unos años puede tener buena mano para los raquetazos en las luchas así es pero cuidado porque lo están llevando costa a costa esa ilirio recibiendo con ese lazo Willy Banderas haciendo la segunda el segundo impacto lo abren de compás así está llegando Grey Yaku qué tremenda carambola le acaba de hacer ahí el tercer impacto por parte de Grey Yaku y al parecer lo quieren culminar esta noche uno y solamente uno porque Sigma con la con esa valentía ingresando al cuadrilátero para poder continuar con todo esto al parecer Sigma buscando la oportunidad para que no acabara con esta contienda acaba de entregarse a la jauría de los lobos a la jauría de los lobos vemos como Sigma sigue aguantando los castigos de estos hombres Israel Fala pero miren nomás como Sigma lo tienen trapeando el suelo Willy Banderas lo sigue trapeando a Sigma del suelo de la Guadajara no se puede levantar los pisotones que le dan a estos hombres que parece que lo van a levantar mira nomás Israel Fala lo van a hacer volar lo están preparados oye cuidado porque lo van a estirar no lo van a hacer volar lo van a estirar ah caray que tremenda tremenda manera de llevarlo hasta el aire también van a hacer lo mismo con Brian Villa dice que Brian Villa también lo van a cargar igual Israel Fala van a hacer lo mismo a Brian Villa con lo que hicieron con Sigma oye cuidado cuidado porque lo están intentando levantar y así llevándolo al epicentro al cuadrilátero lo acostan lo están acostando Willy Banderas ahí demostrando la fuerza y así lo están estirando también pobrecito pobrecito de Brian Villa lo azotó muy fuerte hacia el suelo de la Guadajara mientras tanto Rui Santana dice quítate que yo ya vengo yo ya vengo ahora sí pero parece que Rui Santana le están poniendo una guamiada también ahí estos hombres le siguen golpeando duramente y cuidadito que ahora viene el EQ y viene Willy Banderas de esquina a esquina de costa a costa amenazando vemos la complicación y la situación que se puede relatar en esta noche y vemos como Rui Santana recibe el raquetazo patadas voladoras limpiando la casa Rui Santana cuidado cuidado porque estamos viendo como Rui Santana se está recuperando en compañía vemos tremenda paliza que le están dando arriba al cuadrilátero el mismo Grey Jeku legendario ingresa retando al rey del raquetazo estamos viendo como dos personas importantes aquí en la arena GDL el rey del raquetazo en contra del príncipe del raquetazo dándose ese duelo y así le está demostrando como se hacen las cosas y vemos como el legendario se está poniendo el tú por tú con el mismo Rayman así lo está oye cuidado cuidado porque ese delirio está sorprendiendo la cámara y acaba con el cuadrilátero Sigma golpeando a Willy Banderas y Willy Banderas al parecer no se le está creyendo pero parece que Willy Banderas dice vamos niño vamos pégame pégame le suelta un mofetón el mismo Sigma por andar discotorreando el mismo Willy Banderas a la cámara de SLEGONCE hacia la cámara de lucha libre SLEGONCE oye atención me ven compañero porque vemos directamente como ya se está poniendo de pie vamos a contar con esta contienda en esta lucha super estelar esta lucha que va por Villa vamos por Villa vamos por Villa así es y así estamos viendo directamente como ya después de todo lo que acaba de suceder ya se están poniendo de acuerdo legendario está ahí llegando con todo y al parecer estamos viendo como el bando rudo ya se está dando la plática y a caray que está diciendo el público el público está pidiendo beso está pidiendo beso pero mira nomás creo que hasta el patrón se va a meter por ahí y hasta el hipócrita dice vente vamos a ver que va a pasar mira nomás a caray ese hipócrita que también se está uniendo y les están gritando beso y les gritan beso 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 y hasta el camarógrafo lo acaban de invitar mira nomás Israel Bala mira nomás así es que como si así lo estamos viendo así que gran apoyo que gran apoyo por parte de la N de la NG LL el apoyo de la nueva generación de lucha libre aquí en este evento tan especial hacia vamos Villa hacia vamos Villa pero vemos ya el ingreso del mismo oponente de esta noche que se tienen que comenzar a dar y parece que Rayman es el hombre del requetazo el hombre el ciudadano pues de esta noche que va a tratar de enfrentar el hombre de Santana esquiva las patadas lo recibe con requetazo lo trata de llevar allá el resorteo entre las cuerdas mientras tanto me adelanté un poquito pero parece que lo acaba de resorteo entre las cuerdas vemos como busca el túnel el hombre de Santana lo busca con engancha de lona el hombre de Santana muy inspirado muy inspirado en el bala bastante inspirado pero y así vemos directamente como Rayman ese Rayman le está diciendo que se ponga de pie una vez más lo recibe con esa patada la tacleada y llevándolo con cuerdas y esas patadas encascadas sorprendiendo a Rayman y viene el hombre de Santana tratando de escapar Rayman que parece que se va a topar con pared llega ahora si el luchador del barrio el hombre llamado Willy Banderas para enfrentar ahora si y se está riendo Willy Banderas parece que Willy Banderas le ocasiona risa el mismo Sigma parece que Willy Banderas le está ocasionando risa ver a Sigma en este ring atención me duelejos Daniels porque vemos directamente ahí Willy Banderas ingresando al cuadrilátero enfrentándose como es Sigma ahí llevando con un estilo Strong Style y allí lo está recibiendo con esa patada de cabrito una vez más patada de cabrito Willy Banderas lo está tomando con esa facilidad ya caray qué manera de contraatacar con esas tijeras al parecer Willy Banderas no se le sueraba esa patada blanca impactando justamente en el pecho y así buscando la oportunidad Sigma viene con todo al juego de cuerdas y así estamos viendo el resorteo me duele José Daniels el resorteo entre las cuerdas pero Willy Banderas es como un gato en cuadrilátero no le puede pasar nada porque el hombre sabe sostenerse en cualquier caída viene con ese giro con TTT lo sepulta la cabeza de banderas de la lona viene el conteo del mismo hipócrita uno Rufián y el hipócrita es lo mismo es lo mismo para mí el hipócrita y el Rufián es la misma cosa ese Rufián ese Rufián ah caray ese hipócrita ya no sé lo que digo ya me estoy revolviendo compañero cuidado con lo que dices y así estamos yendo como legendario enfrentándose al mismo Elirio a que como no olvidar un enfrentamiento muy importante Elirio y Streamfly en contra de otros hermanos como es legendario el mismo estruendo una lucha muy importante que se vio en la arena GDL y así se están dando esas miradas retadoras y ve como lo acaba de derribar con esa facilidad con esa felicidad con ese cabezazo que le acaba de dar lo trata de los atones de las cuerdas vemos como legendario retoma con esas pinzas de lona hacia el mismo Elirio mientras tanto vemos como se trata de recuperar se recupera muy bien pero vemos como la amenaza de ahora de ahora si del mismo Elirio hacia el legendario que lo pone a posicionar ahí distraídamente viene el mismo Elirio lo trata de surfear parece que lo resortea la cabeza a través de las mismas cuerdas oye que es lo que está pasando ahí directamente me voy a acompañar o lo están poniendo de pie una vez más el reto aún continúa y así lo está llevando con tremendas patadas ese legendario buscando la oportunidad arre arre caballito cuidado porque ese Elirio viene muy cornudo y lo están llevando hasta la lona está llegando esa lona el mismo legendario viene con ese relevo hacia el mismo Brian Villa vemos que esto se va a convertir en una trifulca en esta lucha y vemos como Rayman y Brian Villa se están viendo cara a cara el hombre de la dinastía Linares en contra de la bomba Villa mientras tanto vamos a ver que va a suceder con las miradas que matan hombres que tienen máxima experiencia un Villa que ya no es luchador de tercera es un luchador estelarista Israel Baala ya lo conocemos de todo lo que ha hecho en su pasado en la historia de lucha libre en Guadalajara y fuera de Jalisco así es así es compañero pero cuidado porque Rayman al juego de cuerdas pero se acaba de encontrar con tremenda patada de Filomena Rayman que no se queda detrás que también le está devolviendo el favor al juego de cuerdas una vez más y ese Brian Villa la bomba Villa impactando duramente sacando el cuadrilátero y así estamos viendo como el mismo Grey Yeju la bestia boricua se está haciendo presente lo está llevando al estilo al estilo el tirabuzón con esa palanca y ve directamente como lo están llevando rápidamente con esa contienda al parecer ya quieren culminar ya quieren culminar casi cerca de la culminación de esta lucha pero vemos como vemos Roy Santana dice vamos vamos y mientras tanto parece que Delirio y Willy Vandera están poniéndose en una tregua pero amenaza el mismo Delirio la estrella el mismo Willy Vandera lo sacan por la segunda mientras tanto viene Sigma y Real Bala va a volar va a volar con esas patadas y no le hizo ni efecto al parecer bastante tranquilo el mismo el hombre muy muy tranquilo y atención porque vemos directamente como Sigma está intentando de volar pero se desliza como mantequilla a Willy Vandera lo recibe con dos patadas Rudy Santana saliendo entre segunda y tercera impactando hacia Delirio al parecer se quedan totalmente solos el mismo legendario y Rayman arriba el cuadrilátero para poder continuar con todo esto y así en los retos se acaban de lanzar el rey del raquetazo en contra del príncipe del raquetazo aquí en la arena GDL y vean nomás como Willy Vandera se la va el puño cerrado le suelta por allá espía lanza de Villa hacia el mismo Rayman y viene el legendario cuidado va a volar va a volar y re el bala hacia el mismo ahí va ahí va y así sale atrapándolo al estilo de casita uno dos y tres y tres así lo estamos viendo que confianza acabamos de ver ah caray y la confianza que estaba mostrando Rudy Santana que les echen agua que les echen agua porque se calentó esta rivalidad el bala y el delirio que ya rompó ya quebró la tabla y era nomás era nomás cuidado porque si lo estamos escuchando como se está culminando esta lucha en esta lucha super estelar en este evento tan especial apoyando esta va por Villa si señor esperamos que se encuentre bien espero que se encuentre mejor y así como la lucha libre en este momento tan especial uniéndose hacia esta noble causa no no le causa que va por Villa un luchador que pues esperemos que se trata de recuperar la situación que tiene con su papá un luchador que merece el apoyo el ayuda del bala por tanto en este palacrasio de la lucha libre en Guadalajara creo que si se lo merece y que más apoyemos a las personas que lo ocupen del bala es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de youtube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre selegonce tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipado a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de teleconce amigos teleconce esta noche en la gdl me encuentro con Brian la bomba villa ahora si se llegó un apoyo una noble causa que se te brindó porque estás pasando por una situación muy complicada pero como te sientes después de que ya concluyó este evento y también te lleva la victoria a casa yo creo que mira primordialmente es agradecer creo que agradezco un señor a un señor Dios un poder superior porque el día de hoy me demuestra que no me ha soltado de su mano ni en mi familia hermano y me demuestran mis compañeros que tengo una gran familia luchística de los aficionados del público créeme que sin ellos no hayamos podido salir adelante es un poco delicado lo que tiene mi señor padre es una gangrena de fornier pero no me ha dejado el público los luchadores mis hermanos no me han dejado solo entonces en esta función se demostró pues que que están conmigo y imagínate no tengo palabras hermano estoy muy feliz estoy contento así es altas y bajas que tiene la carrera de Brian Villa pero que sigue después de de esta baja pero que sigue para subir y escalonar y mantenerse los planes estalar como lo has hecho Brian Villa si vienen muchas cosas hermano vienen muchas cosas vienen grandes encuentros grandes enfrentamientos próxima semana me voy a la gira a producción de chamán el día primero regreso a la arena San Juan Pantitlán con The King Phantom perdón con The King Phantom en un triangular de parejas voy de pareja con la Sádica voy contra Sagitarios Flystar el señor Gallego y una luchadora sorpresa además el 9 de marzo voy a Fresnillo Zacatecas y otras fechas que están ahí pendientes tengo muchísimo trabajo gracias a Dios mira hermano yo no canso de agradecer a Dios no me canso porque yo estoy seguro que gracias a él es todo lo bonito y lo bueno que me está pasando esto solamente es una prueba y primero Dios vamos a salir adelante de esto hermano agradecemos mucho tus palabras y hasta mí el teleconce le dijo Brian la bomba Villa para las cámaras de Teleconce ¡Gracias! Gracias por ver el video.